...porque le gusta el pollo, así que Laurita, por favor, te vamos a invitar al pollito. Yo creo que es de conocimiento público que usted le gusta. Bueno, no como un pollo, pero... ...es buenazo, ah, la cancilla, la cancilla, sí. ¿La cosa está buenazo? ¿Es el pollo? No, ¿de qué es la causa? La causa está a base de pollo. Oye, pero hay que recordar a la mamita, Fernando, cómo hiciste la preparación, porque fue súper sencilla. Bueno, sí, efectivamente es un plato sencillo de verano. Sobre todo se marina el pollo, una gran participación, con limón, naranjita, ajito. Sal, pimienta con vino. Así es, sal, pimienta con vino. Y a la vez tenemos que después sellar el pollo. Pasado 45 minutos, de ese pollo nos tomamos una salsita. Esa salsita después se le agrega la crema de leche y a la vez va a generar una salsa. Y la licuamos, ¿verdad? La licuamos, sí, la licuamos, la colamos y te queda impecable. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿El arosito? ¿Marinar? ¿Te llevas a la licuamos a marinar? Sí, sí. ¿Marinar? ¿Qué es esto de marinar? Es un proceso que es aproximadamente 45 minutos de metra rosazo. Ya puede ser la naranja, puede ser el limón, puede ser la lima, toda la toronja. Depende del plato que quieras hacer. Este es el marinar, con vinagre, con aceite, con hierbas. Con marinar es para ablandar la fibra de un producto. Ah, o sea, te dejas, por ejemplo, la carne en esta... Aceite, o limón, o naranja. Ah, y toma el gustito. Claro, va a tomar el gustito y nos va a generar un mejor saborcito. Es una marinada tradicional, una marinada instantánea, por ejemplo, es el ceviche. Una marinada mucho más larga es el Anticucho. Ah. Todas esas son marinadas, o la marrilla. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero aprovechar para mandarle alguna vez más. Y también, Fernando, quería saludar a alguien, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer un agradecimiento a todo nuestro público. Es muy especial a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Tengo cinco hijos, siempre agradecido a Dios por todo lo que nos ha dado. Y siempre muy feliz de brindarle lo mejor de nosotros. Fernando está ubicado en el Mercado Particular San Roque. Y también está ubicado en su nuevo restaurante, en la avenida Alfredo y Casa. En San Roque con cariño, en nuestro hermoso distrito de Surjo. ¡Eso! ¡Lo esperamos! ¡Gracias, gracias a la iglesia! ¡Vamos, Pedro! Debajo de pantalla, Fernandito. ¡No, bien! Nosotros le vamos a agradecer a Alhombras Vara también. Muchísimas gracias que siempre nos están en Alhombras Vara para el programa. Así que Alhombras Vara es lo máximo que hay en la avenida Bernardo Alcedo. Bernardo, si no me equivoco, es Lince. Así es. Y contarles de las mismitas oportunidades, tenemos un programón de fin de semana. Recetas dulces, festival de panqueques el día de mañana en la cocina. Y vamos a hablar de los peligros a los que nos exponemos y nuestras familias se exponen en las calles de Lima, que está recontra peligroso. Y además ahora que ha subido la temperatura, ya hay un sol, pero alucinante. ¿Sabe usted, mamita, qué hacer si su hijo o hija sufre de insolación? Bueno, déjanos mañana porque vamos a darle cuál es la solución y cuál es el procedimiento. Esos son algunos de los que nos ponen en la mañana. Pero dime tú, dime tú, dime tú. Pero me preguntó, ¿cómo estás más peruana que nunca? No, no, no. Pero miren esto, Dios mío, ¿a quién se le ocurre? No sé, bueno. Es que fue un ratito, un ratito. Sí, a veces pasa así. Un ratito de nada, pero no, 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 no. No, 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 no. No, yo me puse, no, yo me puse. ¿Quién te pusiste? A la hora de salir, o sea, yo me protejo siempre, sí, me protejo. Pero bueno, ayer no sé, el sol estaba en dañadores. ¿Sí? Es mentiroso, mentiroso, ¿por qué? Pero este roquilla con Polonía. ¡Aaah! Se le echa poca, se le ve como que pergonzada. Oye, vamos a agradecerle a Fernando por la suerte. Está bueno. Vamos ahorita a aprobar la... Vamos a aprobar la sepa y la causa también. Y la juana lo puede decir a Fernando en San Roque. Direcciones ya aparecieron debajo de pantalla a aprobar todos esos platos. Maravillosos. Muy bien. Con lo bueno el tiempo, ahora sí tenemos que despedirnos. Nos tenemos que despedir hasta mañana, como siempre, mañana viernes. Mañana viernes, 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 viernes. Muchísimas gracias a la mamita por dejarnos entrar del 9 a 11 a tu casa. Muy bien, me voy a la natación de los chicos. ¡Uy, qué rico! ¡Ay, es de la natación lo máximo! Yo a los chicos a natación, ¿qué día lo pasan? Porque además de que hace calor, les encanta chapotear y además aprenden a nadar, que es tan importante. ¡Ah! ¡Felices están! Yo me voy a comer un bloqueador para la mamá. Yo voy a comer, corte la visita que voy a dar ahora y te echar. ¡Te echar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, no! ¡Vamos hasta mañana! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau!